Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, las cosas están saliendo bien. Puedo jugar en reserva y nada, tengo que acumular minutos y gracias a Dios pudimos ganar el trufo ayer. Ahora Javier se está ganando a punta de goles, un buen desempeño, una oportunidad en el primer equipo, hay que demostrar ahí tu talento. Sí, sí, donde me toque jugar siempre voy a demostrar, siempre voy a aportar con goles, que es lo que uno más quiere. Nada, seguir adelante. Ahora, jugar en el Municipal, distinto, ¿qué has sentido tú jugando en el Mundi con la camiseta de la Franja? Bien, la verdad que sí, me siento cómodo, gracias a Dios pude llegar acá. Acá tengo más minutos, tengo más juegos y nada, seguir trabajando para poder tener la oportunidad arriba. ¿Te gustaría jugar ahí en el Municipal, jugadores importantes, referentes en el Mundi también, en primer equipo? Sí, de todas maneras, acá hay un buen equipo, buenos jugadores, a quien no le gusta, estoy aquí para aprender de ellos y nada. El hincha te está pidiendo, el hincha te está nombrando, ¿qué mensaje tú le das a ellos? Nada, que sigan apoyando y que la academia tiene mucho para dar.